Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un vídeo delicado Al parecer lleva dos años Circulando un glitch Con el cual te permite tener Wallhack y por lo tanto Acabar con los enemigos fácilmente Lo vais a ver ahora mismo, os voy a explicar Cómo se ha descubierto, qué es lo que Está pasando, Valve de momento no ha hecho Nada en dos años, así que esto es algo Que tenemos que viralizar para que ya lo Ataquen y evitar este tipo De acciones, así que para que disfruten Muchísimo del vídeo y vamos a ver Ese Wallhack, let's go Pues como os he comentado al parecer chicos y chicas Hay un tipo de glitch Que ahora mismo se ha hecho viral Gracias al vídeo de Sparkless Pero que lleva desde junio de 2018, por lo tanto casi Dos años en los que hemos podido Sufrir nosotros mismos este tipo de Acción, como estáis viendo ahora mismo en pantalla Sparkless ha subido un vídeo Hace un par de días en el cual Se habla de este glitch Yo lo había visto, vale Pero pensaba que era un bug situacional Pero no, resulta que hay un vídeo De 2018 que lo explica Bastante bien, como veis es un Vídeo de Scaf TV, todos los enlaces Los voy a dejar en la descripción Y vamos a ver el primero de los clips Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Como veis parece que está Rebotando, pero que es Lo que está pasando, básicamente Es que el enemigo no está Viendo al jugador que está en el coche Pero él sí puede ver A todos perfectamente Esto me recuerda básicamente Como dice Sparkless en el vídeo Al glitch en el cual tú estás en base Estás como levitando Y puedes ver por encima del mapa Pero los enemigos no te ven a ti Pues esto resulta que se hace Con un bindeo, vale Con un bindeo que lo que te permite Es engancharte en una zona Con la barra espaciadora Rebotar y por lo tanto Que los enemigos no te vean Vamos a verlo en otra situación Por ejemplo en Inferno Aquí lo tenemos ahora mismo en pantalla Como veis los terroristas Es que ni disparan Porque en su pantalla No ven al jugador Y esto es puto wallhack También me recuerda muchísimo Al bug que hubo también hace Si no me equivoco un par de años Que te permitía saltar por encima del muro Ellos no te veían Que eso por ejemplo Big abusó un montonazo En el major Parecía una auténtica locura Y me parece una réplica Y eso es tan fácil Como poner un bindeo Y de hecho Él pone exactamente en el título Que se puede utilizar en ESEA Y en Faceit Y no hay ningún tipo de problema Por lo tanto Es que esto no lo ha podido hacer Todo el mundo Hay un youtuber Que el 15 de febrero de 2020 Ha puesto básicamente Lo que estáis viendo ahora Dice que simplemente Lo que tenéis que hacer Es mantener El botón de salto Y a partir de ahí Ya con ese bindeo Es que fijaros No le disparan Este es el click Que más viral se ha hecho De mi punto de vista Fijaros en esta situación Como veis Los terroristas Están avanzando Y no le ven No le disparan Es que eso Esto te hace invencible Es que te hace Tener mejor timing del mundo Y de hecho Es que hasta puedes Disparar desde esa posición Esto es putamente absurdo Ahí le han disparado Porque creo que estaba en rampa Pero aquí En la cámara terrorista Debe aparecer que está agachado Pero no Es que lo puedes usar En cualquier zona En la calle Un pequeño saliente Como veis Fijaros en los terroristas Tío Es que ¿Qué puedes hacer contra esto? Y Valve No ha hecho nada En año y medio Dos años A mi me tocan mucho Los huevos Porque por ejemplo Hay problemas de lag O sea No es que haya problemas de lag Simplemente que Hay veces que te dropean Mazo los FPS Y Valve quitó ese comando Porque te daba Una ventaja del uno para uno Eso lo veo bien Y contra esto No haces nada Tío Valve ¿Qué te va a pasar Proyecta por la derecha? Que es que Ya no es en plan Que haya hackers Que haya Que el team race sea malo Es que ya Es Es que un bin Te hace invencible En este puto juego Y de hecho Iba a poner este clip En la semana de Reddit Porque lo vi Y justo recordé He visto algo De un glitch parecido Y como podéis ver A continuación En Mirage En esta zona Si veis que una persona Está abusando de vosotros Y que tiene el mejor timing Del mundo Es por esto Así que ¿Qué intento con este vídeo de hoy? Viralizarlo de manera Que evidentemente Valve se dé cuenta De que esto es algo Que es imperdonable Y que lo quiten Es tan fácil Como quitar ese Ese comando ¿Vale? Si quitan ese comando Ya estaría Fácil solución Que espero que tenga Una rápida respuesta Por parte de Valve Porque desde que han hecho La actualización De la operación Que la verdad Me está decepcionando Porque las misiones No son muy allá Exceptuando la primera semana Con esa gran misión Hace algo Porque esto es La verdad Que a mí me pone muy triste Porque esto significa Que encima Cuando estás en el mejor momento De tu juego Que tienen 900.000 personas Jugando todos los días En fin Ya veremos Qué es lo que pasa Chicos y chicas Pero quería trasladaros esto Espero que el vídeo Os haya sido de utilidad Espero que evidentemente No lo uséis Y que pongan remedio Muy rápido Muchísimas gracias A Sparkles Y a los dos youtubers CuffTV Y Exploit Mafia Por hacer este vídeo posible Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!